Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalade. Chicos, vamos a continuar con Just House 3. En el episodio anterior fuimos a Porto de la docena y nos trajo a otro sitio. Fue una especie de teleport. Muy raro, así que nada, voy a pausar un poco el video y avanzar hasta que llegue allá. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones. Así que nada, los veo prontamente en un ratito. Entonces antes de llegar a Porto de la docena, o a la que vamos a ir, voy a un poco destruir esta ciudad que está al lado mío. Justo entré en esta zona y... La verdad que estos de acá son bastante fuertes, me causó el interés de capturar esta ciudad rápidamente. Voy a... Voy a... Tratar de destruir eso. Es bastante fácil desde arriba. La verdad, no debería tomarme mucho tiempo. Esto está en la pasada realmente de... De donde estoy yendo. Es por eso que estoy... Atacando, o sea, atacando a estas ciudades. Por el simple motivo de que está muy muy cerca. Unidades, encontrada al rebelde. Entonces... Ese es el carrito. Ese es como el carrito de publicidad. Entonces ahora... Despego. Aquí la central. Enviando refuerzos terrestres a la posición. Entonces... ¿A dónde puede estar el otro cartel? Es la pregunta. Objetivo fuera de la zona. No lo veo por lo menos. Por ahora no sé a dónde puede estar. Generalmente está en las salidas. Allá está. Generalmente está ahí, en las salidas de las ciudades. Y tengo que ahora agarrarme ese fuerte que está allá. Entonces voy a entrar... Rápidamente. Rápidamente. Estás dándole paso a tus aliados. Para que... Entren a ayudarte. Así que... Tal vez... Esto nos va a ocupar bastante tiempo. O unos cuantos minutos más de... De... De nuestro video. Probablemente, como les digo, no... Avisar a los rebeldes. Aquí la central. Petición recibida. Recuerdos en camino. Entonces voy a irme... ¡Wow! ¡Wow! Yo soy como Batman, pero a los mongolos. Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato. Realmente soy imbécil. Eh... Ok. Con eso ya suave hice un poco la caída. Esta es bastante fácil. Ahora, como les digo... Eh... Ese es un pequeño pedazo de lo que realmente se necesita capturar. De esa península. Obviamente que no la voy a capturar ahora. Nuestro objetivo es otro. Voy a pausar nuevamente hasta que lleguemos allá. Entonces ya estamos más cerca. Recoger a un informador enemigo. Róbala y efectúa la recogida a continuación. No puedo. Esos son cosas que no tengo tiempo en este momento. Tengo que... Asaltar a un fuerte gigante y... Robar una animosina no es mi prioridad en este momento. En serio. Tengo cosas más importantes que hacer. Eh... Entonces espero que esto sea bastante rápido. En serio, en serio y que no me cueste inmensamente tomarme esta región. Ahora... Todo va a depender si es que están escondidas o no las cosas. Eh... Por lo menos hasta el momento... Hay cosas que no están escondidas. Mientras que no... O sea, mientras que no estén escondidas... No pasa nada, todo bien. Pero claro, si las esconden... Claramente voy a tener que empezar a buscar y ver... Donde mierda están. Y eso es una puta mierda. Eh... O sea... No vi quien me disparó exactamente. Eh... Entonces ahí sí pude un poco... Esquivar el misil que me llegó. Pero si es un helicóptero... Entonces voy a tirarme para caídas... Y voy a apuntarle a este tipo. Lamentablemente se pone arriba mío... Y eso no me deja... O no me da... Espacio para... Para apuntar... Je... Ahora... Claramente... Me juega un mal papel eso. Entonces... Ok... Más o menos... Eso es... Eh... Más o menos eso es lo que se necesita... Eh... Vamos a ver qué más hay, la verdad. Búsqueda cancelada. Objetivo fuera de la torre. Objetivo fuera de la torre. Vale. Vamos. Eh... Ahora... Probablemente sea mejor... Partir con... No pude esquivarlo. Ok... Esa mierda está llena de... Estás llena de estas mierdas de francotiradores, pareciera. Dejada... Puta, no veo nada más... Por lo menos... En esa parte, no... No, no llego No llego a darle a nada Estoy todavía demasiado lejos Ahora Que otra cosa Me pueda faltar Voy a apuntar a este helicóptero Que probablemente me moleste A pesar de que le llego el rayo No se destruye nada Eso fue mala suerte Al final igual lo destruí Lo hice mierda Necesito destruir esta antena Ahora el punto es que todavía no la puedo destruir Entonces ahí sí ¡Wow! Esto sí va a molestar bastante Entonces me mandaron un montón de helicópteros Pero son helicópteros que No son de los mejores helicópteros la verdad Son de los normales Estos de que disparan No tiran bombas Por lo menos Entonces ¿Qué me faltará? Veamos Esto sí es interesante Me quedan dos torres Allá arriba Voy a colocar una marca Por ahí esquive Un par de cosas Cuando paso al modo paracaidista Como quien no lo toma Como un avión Por decirlo así Entonces ese no lo va a poder destruir con eso Ahora esto Siempre es bueno Guau Entonces solamente me faltan las antenas Que estaban acá Así que me voy a tirar Y Creo que voy a Ok Ya me acuerdo De cómo se liberan Estas antenas Son antenas Que están Obviamente Encapsuladas Así que no Aquí la única forma Es sacarlas Y romperlas Entonces ahí Logré sacar una Esa es una Ahora La otra Está acá Me voy a tener que esconder Un poco Porque me están Haciendo mierda Por lo menos Tengo que limpiar esto Antes de poder Sacar la antena Pareciera que ya no hay más Pero no me La verdad que no me ha resultado Tan difícil Ahora Wow Chico que me falta Una Entonces A ese tipo Hijo de perra Lo voy a Reventar Entonces Necesito Rapidamente Abrir esto Voy a entrar Entonces Allí hay uno Fíjense Pero Ya es muy tarde Así que Su antena Va a ser Pulverizada Uh 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 Entonces Ya tengo Esa península Y aquí Me dice Completa la misión Pulso electromagnético Y este es Pulso electromagnético O sea Esta es la misión Que debería completar Ahora Ahora Estamos bastante bien La verdad No me demoré mucho Eh Y desbloqueé totalmente Fíjense eso A quien le disparan No lo sé Pero fíjense La defensa Es impresionante La cago Me impresiona Entonces Voy a empezar Esa misión No sé si la logre Completamente La verdad O tengamos que Seguirla En el próximo Episodio No lo sé Un comunicado De derrota Vamos a ver Que hice Ya O sea Simple y anamente Dando excusas Como siempre Punta destrucción Pero es para el bien común ¿Verdad? Para mantener la normalidad De una nación fuerte Y estable Asombrosa Viva Medici Déjame adivinar Seguro que cargan Las armas de Vitabelo Que protegen la base principal Exacto Las PM de Bavarium Necesitan energía Y datos Para funcionar Cortar estos cables Deja el FOW Sin Nada Busca el punto de origen Y destruyelo Pan comido Entonces pareciera que No es tan difícil Vamos a ver La verdad Que si tenemos que dejar Largo Largo tiempo Voy a Obviamente Pausear el video Porque No quiero que vean Como viajo O me demoro en llegar Al sitio Vamos a ver Aún no sé Esta misión Desbloquea la otra Así que Es parte de la base Para continuar la otra Entonces pareciera que Tengo que seguir Solamente esos tubos Eh Hola Tuberías Eh Sigue las tuberías Pues tengo que frenar Un poco Porque Yo la verdad Que no me manejo Muy bien Dentro Seguramente Desactiven las armas P.E.M. Que protegen Gorda a Dracón Puede permitir A los rebeldes Hacerse con la base Y asegurar la región Nos hemos quedado Sin tuberías Pero volvemos a tener Marcos Debe de estar Bajo el agua Entonces voy a Voy a usar mis propulsores Au Si eso fue doloroso Bueno Voy a tener que usar Los propulsores De nuevo Pareciera que Bajo el agua No puedo usarlos Así que voy a tener Que salir del agua Por qué Por qué usaría O sea Por qué tomaría El cielo Como opción Es una Buena pregunta Por qué Por qué Con esta arma Ya se me hace Más fácil La verdad Poder destruir Un barco O dos E incluso Freir a Un par De soldados Muy fácil Entonces Tengo que entrar Substan Tengo que Tengo que Aguantar La respiración Y ya no sé Cuánto me dure Tengo que salir A respirar Me estoy Hagan Si sigo Las tuberías Eso me lleva Hacia acá ¿Qué hago ahora? Esa es la pregunta Pareciera que aquí hay algo Así que voy a tirarme por acá Qué estúpido Pero bueno Vamos Mierda Te vas a ahogar Oh Qué genial Puedo usar eso Bajo el agua No sabía que podía usar eso Bajo el agua Increíble Hay que destruirlo todo Eso es lo que mejor se me da Entonces Voy a usar tres bombas Supongo que eso es suficiente Como para que Buen trabajo otra vez F.O.W. desactivado Las fuerzas rebeldes pueden acercarse a Cordatracon Ese tipo es bastante genio Es bastante rápido y bastante bueno Pero no sé si tan bueno como yo la verdad Ok voy a subir así No usar los propulsores Porque probablemente me choque contra la Contra la muralla No me digas dónde no puedo ir No quiero matarte Pero lo haré Eso Yo no iba a hacer caso a este sitio Mierda Pero como tengo un tiempecito Voy a aprovechar de hacer Una pequeña destrucción A esta pequeña planta Que tienen Como les dije No iba a hacer caso a esto Pero me insultaron Así que No me gusta que me insulten Y los tipos que hacen Nada F.O.W. F.O.W. Nos falta solamente una Yo creo que eso es ahí Porque ya ahora vendría a ser esta misión Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Ya saben Tienen arriba la campanita Aprietenla Para que le lleguen las notificaciones Y ya los vería pronto En otro episodio Ya sea los tres O en algún otro juego Esta es una misión Que obviamente tenemos que hacer Así que eso Lo vemos pronto